¡Habla! ¡Habla! ¡Hola, Bear! ¿Cómo está Panorama por aquí, Bear? Hay que subir con muchos tijilos, ya que hay serpientes no ocultas y ya las veríamos. Hay que ir con muchos tijilos, hermano. Vamos perdiendo la vela abajo. ¿Cómo está la alimentación, Bear? Hay que bajar el kickback. ¡Vamos, Bear! ¡Qué gran, tío!